Hola, soy Samuel de Siguiendo la Magia y el día de hoy haremos un recorrido por el hotel Cortona Inn & Suites. Las habitaciones son de un tamaño estándar como para cualquier hotel. Esta habitación cuenta con dos camas Queen, tiene su mesita tipo escritorio donde tienes tu cafetera para cargar tu celular, enchufe, tiene su mueble de centro donde tienes tu televisión, su microondas, dos cajoneras y aquí tenemos el mini refrigerador muy práctico para guardar cualquier cosa que necesiten. Como pueden ver el cuarto se mira muy limpio, está cómodo, tiene su área de lavamanos que tiene muy buen espacio, cuenta con su secadora de pelo aquí, muy conveniente, sus toallas y de este lado tenemos el closet. Aquí tenemos nuestro burro de planchar, nuestra plancha y es de buen tamaño así que puedes colgar tus vestidos, sus trajes para que no se maltraten, tiene su caja de seguridad ahí al fondo un poco escondida y de este lado tenemos el baño. El baño pues para cualquier cuarto de hotel es un tamaño estándar. Lo que me gusta es esto, te dan estas botellas con tu shampoo, tu acondicionador y tu jabón. A mí en lo personal me gusta más esto que tener los jaboncitos de barrita que se gastan muy rápido y no te alcanza para bañarte bien. A mí no me gusta. Como pueden ver es un cuarto nada lujoso pero es un cuarto cómodo y limpio lo que nos va a poder ayudar a descansar y tener fuerzas para disfrutar de nuestras vacaciones, especialmente si vamos a ir al parque de Disney donde vamos a caminar demasiado. Este hotel yo lo pondría en la categoría de accesible ya que sus precios no son tan caros. Sí, como todos los hoteles depende la temporada en la que vayas. Puedes pagar desde 109 hasta 329 dólares por noche según el tipo de cuarto y según la temporada en la que vayas. Entre otras cosas que puedes encontrar aquí por el precio de tostadía es estacionamiento gratis para un carro, tienes wifi, tienes esta alberca que tiene muy buen tamaño la verdad y está aclimatada. Quiere decir que en el tiempo de frío si se te ocurre meterte a la alberca vas a encontrar agua calientita. Como pueden ver es una alberca muy limpia y el área está de buen tamaño y es muy agradable. Tiene sus sillas aquí para venir a tomar el sol, relajarse, descansar, puede uno traer su comida y disfrutar de una tarde agradable. Justo al lado de la alberca es donde podemos encontrar las máquinas vendedoras, donde podemos encontrar nuestros refrescos, golosinas, papitas y todo ese tipo de cosas. Y también de este lado tenemos otra entrada al lobby que aquí te lleva directamente al área donde puedes encontrar el desayuno caliente. El desayuno siempre varía pero por lo general y por las veces que nos hemos quedado han tenido algún tipo de carne, siempre tienen huevo y alguna variedad con papa. De este otro lado podemos encontrar el área para tostar pan. Este es el área del desayuno continental clásico. Aquí tenemos nuestras tostadoras, nuestros hornos para nuestros vegos, tenemos el área donde encuentras el cereal, la leche, el yogur, lo básico de un desayuno continental. Y de este otro lado como podemos ver es donde encontramos el área del café. Aquí tienen tus diferentes tipos, tu descafeinado, tu café regular y una máquina para jugo. Otro de los puntos a favor de este hotel es lo cerca que está del estacionamiento de Toy Story. Por el hecho de que aquí puedes llegar directamente a la entrada del parque y ya puedes haber pasado los filtros de seguridad, ya te habían checado tus mochilas, ya te han checado todo lo que llevas. Entonces este te lleva directamente a las puertas del parque. Este estacionamiento está a una distancia aproximada de 5 a 7 minutos caminando dependiendo cómo esté el tráfico ese día. Hay dos sitios de estacionamiento que se llaman Toy Story, que es este al que vamos a entrar, y Mickey and Friends, que es el que está en el área de los hoteles de Disney y Downtown Disney. Todo este recorrido desde la entrada del hotel hasta este punto han sido aproximadamente 5 minutos caminando, ya que como se pueden dar cuenta, este día no había tanta gente, apenas la gente está llegando al estacionamiento, hay muchos espacios disponibles, y este es el área donde hacen tu chequeo de seguridad. Aquí es donde van a revisar tus maletas, donde van a revisar tus mochilas, donde van a revisar que no traigas nada inapropiado que no puedas meter al parque. Y una vez que ya pasamos por nuestro filtro de seguridad, donde ya revisaron que todo estuviera bien, ahora sí, podemos venir a tomar uno de estos camiones, que nos van a llevar directamente a las puertas del parque y poder disfrutar de nuestro día. Y ya una vez que nos bajamos de nuestro camioncito, lo que sigue es la entrada al parque de Disney. Amigos, si este video les ha servido, si les ha gustado, por favor les pido que nos ayuden dándole like, compartiendo, comentando, díganos qué cosas más les gustaría ver en nuestro canal. No olviden también suscribirse, eso nos ayudaría mucho más para poder hacer más videos para ustedes. ¡Gracias!